El último que tuve fue un horror en mi cuaderno Tente cuenta que hasta le doblé, que no se fue la primera En sueños dejó mi corazón, sin ti, en mi mamera Que hasta luego de ahí, de bar en bar, llorando sin poderme en la olvidar Y hasta luego de ahí, de bar en bar, llorando sin poder Y hasta luego de ahí, de bar en bar, llorando sin poder No nos quisieras ni mal, tal vez Lo que me cuentas sea de verdad La mente ocultaria de la teoría No la recuerdo Paseándome por ahí de bar en bar Y llorando sin poder de la olvidar Deja no le tome ni caso Era, era, era No la quisiera lastimar Tal vez lo que le cuentas sea de la edad La mente ocultaria de la teoría Cualquier manera de cosas No la recuerdo 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 No la recuerdo